Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. Al sonar las doce, desaparecerá el encanto y todo volverá a ser como antes. Es como un sueño, un maravilloso sueño hecho realidad. Me parece haber visto esa cara. No sé cómo encontrarte. ¿Quién es ella? ¿Solicienta? Dory, ¿ves algo? ¡Ay! ¡Hay algo aquí! Soy yo, perdón. Veo una luz. ¿Qué es? Es tan bonita. Me siento tan feliz y eso es bueno para mí. Quiero tocarla. Oye, vuelve. Vuelve. Ven acá. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a hacer. Te voy a alcanzar. Voy a nadar contigo. La felicidad se ha ido. No entendí. ¡Te voy a encontrar a mi hijo! Hola. Los peces son amigos, no comida. Ahora no vayas a soltarte. Oye, no ensucies mi espalda. La acabo de encerar. ¡Cisne! No es un cisne, es un pelícano. ¡Ajusten sus cinturones! Oigan, otra vez, ¡ayúdenme! ¿Qué tal, Mateo? Tal vez solo hablas de Tacio. Vuelve. ¿Y qué tal si está hambrienta, eh? Tranquilo, las ballenas no comen peces payaso, comen krill. ¡A la vez! ¿Qué tal, krill? ¡Vamos, Tony! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Tony! Esta podría ser la habitación de cualquier niño, pero pertenece a un pequeño llamado Christopher Robin. Como casi todos los niños, Christopher Robin tiene animales de felpa para jugar. Y juntos viven increíbles aventuras en un mundo de fantasía llamado el Bosque de los Cien Acres. Pero de todos sus compañeros de felpa, el mejor amigo de Christopher Robin es un oso llamado Winnie Pooh. ¿Winnie Pooh? Espera dos segundos. No sé por qué, pero estas historias siempre tratan del oso, ¿verdad? Entonces, ¿de quién crees que deban tratar, Tiger? Bueno, yo conozco un conocido. Simpático y fascinante. Además de guapo y sofistificado. Pero, ¿el título de la historia es Winnie Pooh? Ah, ¿eso tiene solución? ¡Listo! ¡Este título es mucho más prodigioso!